Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 12 de noviembre de 2023. Tema Los mortales y los inmortales Texto de oro, Judas Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lectura alternada Salmos Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lección sermón Leeré de la Biblia Salmos Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Romanos ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Primera de Timoteo Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes en mandamientos sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echa en mano de la vida eterna. Primera de Corintios Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvides la muerte en victoria. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. El hombre es inmortal y vive por autoridad divina. El hombre en la ciencia no es ni joven ni viejo, no tiene nacimiento ni muerte, no es una bestia, un vegetal o una mente migratoria. No pasa de la materia a la mente, de lo mortal a lo inmortal, del mal al bien y del bien al mal. Tales admisiones nos precipitan a las tinieblas y al dogma. Hasta la poesía de Shakespeare representa a la vejez como infancia, como impotencia y decadencia, en vez de asignar al hombre la grandeza imperecedera y la inmortalidad del desarrollo del poder y del prestigio. Un momento de conciencia divina o de la comprensión espiritual de la vida y el amor es un goce anticipado de eternidad. Esa elevada visión obtenida y retenida al comprenderse la ciencia del ser tendería un puente de vida percibida espiritualmente sobre el intervalo de la muerte y el hombre estaría en la plena conciencia de su inmortalidad y armonía eterna donde no se conoce pecado, enfermedad y muerte. La eternidad es la medida de Dios para los años llenos de alma. Las concepciones del pensamiento mortal y errado tienen que someterse al ideal de todo lo que es perfecto y eterno. A través de muchas generaciones las creencias humanas irán obteniendo concepciones más divinas y se reconocerá finalmente que el modelo perfecto e inmortal de la creación de Dios es la única concepción verdadera del ser. Un pecador mortal no es el hombre de Dios. Los mortales son contrahechuras de los inmortales. Son los hijos del maligno o el único mal que declara que el hombre comienza en polvo o como embrión material. En la ciencia divina Dios y el hombre verdadero son inseparables como principio divino e idea. Los mortales no son hijos de Dios que han caído. Jamás tuvieron un estado de existencia perfecto el cual les sería posible recuperar posteriormente. Desde el comienzo de la historia mortal fueron concebidos en pecado y dados a luz en iniquidad. Recuerda que las escrituras dicen del hombre mortal el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Refiriéndose a los hijos de Dios no a los hijos de los hombres Jesús dijo el reino de Dios está entre vosotros esto es la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero mostrando que el hombre a imagen de Dios no ha caído y es eterno. Si ataviamos al pensamiento con vestiduras mortales tiene que perder su naturaleza inmortal. Si buscamos placer en el cuerpo encontramos dolor si buscamos vida encontramos muerte si buscamos verdad encontramos error si buscamos espíritu encontramos su opuesto la materia. Ahora bien hágase lo contrario volved vuestra atención del cuerpo hacia la verdad y el amor el principio en que se basa toda felicidad armonía e inmortalidad mantened vuestro pensamiento firmemente en lo perdurable lo bueno y lo verdadero y lo experimentaréis en la medida en que ocupen vuestros pensamientos. Andamos en los pasos de la verdad y el amor al seguir el ejemplo de nuestro maestro en la comprensión de la metafísica divina. El cristianismo es la base de la curación verdadera. Todo lo que mantenga el pensamiento humano de acuerdo con el amor desinteresado recibe directamente el poder divino. El ser es santidad armonía e inmortalidad ya se ha comprobado que un conocimiento de eso por pequeño que sea elevará la norma física y moral de los mortales aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter así el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad el cuerpo reflejará lo que lo gobierna ya sea la verdad o el error la comprensión o la creencia el espíritu o la materia por lo tanto vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz sea alerta sobrio y vigilante el camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto es una lucha con la carne lucha en la que tenemos que vencer al pecado a la enfermedad y a la muerte ya sea aquí o en el más allá pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en Dios Pablo Pablo escribe si Cristo la verdad no resucitó van a ese entonces nuestra predicación es decir si la idea de la supremacía del espíritu que es el verdadero concepto del ser no viene a nuestro pensamiento no podéis ser beneficiados por lo que dijo Jesús dijo en sustancia el que cree en mí no morirá esto es quien percibe la verdadera idea de la vida pierde su creencia en la muerte quien tiene la verdadera idea del bien pierde todo sentido del mal y en razón de eso va encontrando entrada en las realidades imperecederas del espíritu tal persona mora en la vida vida que no es obtenida del cuerpo incapaz de sostener la vida sino de la verdad que desenvuelve su propia idea inmortal Jesús dio la idea verdadera del ser que resulta en bendiciones infinitas para los mortales el privilegio del hombre en este momento supremo es probar lo que dijo nuestro maestro el que guarda mi palabra nunca verá muerte quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es Dios debiéramos consagrar nuestra existencia no al Dios no conocido a quien adoramos sin conocerle sino al arquitecto eterno al padre sempiterno a la vida que el sentido mortal no puede perjudicar ni la creencia mortal destruir tenemos tenemos que compenetrarnos de la habilidad del poder mental para contrarrestar los conceptos humanos erróneos y para reemplazarlos con la vida que es espiritual y no material hay que sacar a luz la gran verdad espiritual de que el hombre ya es no que será perfecto e inmortal tenemos que estar por siempre conscientes de la existencia y tarde o temprano por medio de Cristo y la ciencia cristiana tenemos que vencer el pecado y la muerte la evidencia de la inmortalidad del hombre se manifestará más a medida que se abandonen las creencias materiales y se admitan las realidades inmortales del ser dejemos que el altruismo la bondad la misericordia la justicia la salud la santidad el amor el reino de los cielos reinen en nosotros y el pecado la enfermedad y la muerte disminuirán hasta que finalmente desaparezcan ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender del pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar y que Dios les bendiga y nos Gracias por ver el video.